La bandera está prendida, guida, loco apenas y nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. La bandera está prendida, guida, loco apenas y nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. A ver que sale ve, le pegaré pa' que se eleve, no me compare compadre que traigo mi juego, en la boca hay veneno que yo ya no juego de plano con eso, que va a decirme de esta mierda que no sepa, que todos hablan del ego con metralleta, hoy solo quieren coronar y ser la verga, pero no saben nada, ignoran cuál es la receta, métanle galleta, ya, ya, que llega Lucas y yo con esta conecta, bro, desde la aurora y portales a todos lados, afilando el colmillo, rolandola con los vagos. Le damos serio, no dejamos nada a la suerte, es uno a cien, mis fuertes, yo, me voy a tope metiéndole sin frío, va de poco me fío, ya, de poco me río, ya. La bandera está prendida, guida, loco apenas y nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. La bandera está prendida, guida, loco apenas y nos mira, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. Si me miran por las calles me saludan mis carnales, donde sea que yo andeja lo basta pa'l desmadre, tranquilo, relajado, no te asustes, no te espantes, no es la reanta de Cervantes, soy yo la mera Gaber, ese Lucas con Joel, así es, como ves, secundaron estos locos de la aurora y portales, para hacer de las rimas y los besos parecer fáciles, y lo es como nadar para el pez, entre puros tiburones, así de fáciles, en este mar de vida yo soy un tiburón, uno blanco, no cualquiera, mi cabrón, ¿qué pasó? Quizás no el más chingón, pero sí de lo mejor, así es como fluyo en la base, sigo en trance, pongo play y mi mente forma frases, algunas se transcriben y otras se deshacen, pero con las que me quedo las rolotas que se hacen. La bandera está prendida, guida, loco apenas si nos miran, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. La bandera está prendida, guida, loco apenas si nos miran, mira, pa' guachar a todos lados, vamos, aquí en la esquina mi perro tumbado. Yo, yo, ese Lucas con punto grifos, como suena a ver, desde las cinco records, Hugo Vita está en la pista. Yo, yo.